Estamos acompañando a la comisión ejecutiva de la fiesta que está haciendo un gran esfuerzo, un gran despliegue, tratando de que la fiesta tenga que tener nuevos matices que seguramente lo van a estar haciendo presencia el día de hoy en los distintos medios y desde el municipio acompañando en todo lo que tiene que ver en la logística y en las cosas que nos requiera. Hoy ya el predio está absolutamente adecuado, estamos haciendo algún tipo de gestión que tenga que ver en los últimos detalles justamente con EMSA que es el lugar en donde nos requiere mayor iluminación para mayor seguridad, para mejor confort del desarrollo de la fiesta. La fiesta de este año va a ser 28, 29 y 30. El día viernes estarán diferentes grupos de la provincia, así como por ejemplo estará Caramba, Doble Cinco, El Rito y además contaremos con la presencia de dos DJs que son el DJ Rodrigo Campos de Brasil y Guillermo Atencio de acá de Pozada. El sábado arrancamos a las 8 y 30 con las inscripciones en la familia EFA donde se realizarán las jornadas técnicas del té. Estarán participando diferentes referentes de la producción tialera, así como también productores tialeros. Un esfuerzo grande que hace el gobierno de la provincia en generar este subsidio, acompañar de esta manera a la comisión, una comisión que es un sector que no está bien, no es un sector que le va bien en la provincia, como tampoco le va bien a la hierba o a la madera, o sea, una situación de crisis en el contexto general. Y en eso que se pueda apostar para hacer la fiesta, para poder llegar a los acuerdos para que sea previsible y es una fiesta también austera, tampoco es una fiesta donde se vienen números internacionales, sino que es una fiesta con artistas misioneros, creo que eso es lo más importante también de destacarlo. Así que está bueno que se pueda hacer esto y que nosotros podamos promocionarlo. Es un fin de semana largo, es el primer fin de semana largo en la temporada baja, así que bueno, hay mucha expectativa en el sector.